No tengo ninguna idea sobre, eventualmente, un tipo de negociaciones. En este momento no creo, porque estamos ya casi en año electoral. Más importante, me parece, que en este momento es, bueno, el proceso electoral, ¿no? Las reformas electorales y la campaña electoral, el voto, porque el voto, voto es más importante. ¿Cuál cree usted que es la voluntad en este momento del gobierno, Monseñor? Y si usted tiene algún tipo de comunicación con las principales figuras del gobierno. Bueno, no tengo idea cuáles son las intenciones, porque, bueno, yo puedo garantizar por mis propias intenciones. Mi propia intención es, el deseo, que el Nicaragua se solucione las cosas que todavía están, no, 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 de todo solucionadas. Por eso no puedo contestarte. ¿Mantiene bien usted la comunicación con doña Rosario? Bueno, yo mantengo mi comunicación abierta con el Ministerio de los Exteriores, con la Cancillería, porque soy diplomático. Nosotros todos tenemos un contacto directo con el Ministerio y paso, todas las cosas pasan por este canal. No tenemos los canales directos porque son, sería demasiado para mí, ¿no? Monseñor, ¿su mensaje entonces a las autoridades y también a la parte de la oposición en este tema de las reformas electorales que al final parece que no ha avanzado mucho y que son primordiales, tal y como usted lo ha mencionado anteriormente? ¿Mensaje, mensaje, mensaje, bueno, buscar una solución conjuntamente, cercarse, porque si no se cercan no se encuentran. Bueno, para encontrarse ahí se necesita que se mueven dos partes, ¿no? Por eso deseamos muchísimo, la Santa Sede espera, que muchas cosas pueden todavía solucionarse en este tiempo antes de las elecciones para dar la tranquilidad a la gente de escoger sus candidatos, su partido y, bueno, formular un gobierno con los requisitos democráticos que, bueno, todo el mundo lo desea. ¿Se sabe algo del retorno de Monseñor Silvio Báez? No, 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 no sé nada. Ustedes saben bien que yo no recibí ninguna información antes ni después, por eso no, es un asunto personal del Santo Padre.